¿Qué pasa con los medios nacionales de una engañifa? Bueno, hace no muchos días tomábamos conocimiento a través de los medios llamados nacionales de una engañifa, por decirlo de alguna manera, que cuando veíamos en el televisor las entrevistas, los comentarios, decían, esto no rosa nuestra zona, intentos de estafa y estafas consumadas a distintos municipios y también otro tipo de autoridades de distintos lugares. Bueno, finalmente también se supo que el engaño recayó sobre el departamento Belgrano, específicamente sobre el senador Guillermo Cognaglia y también la municipalidad de Las Rosas. En el caso de la municipalidad de Las Rosas, estaría caratulado como tentativa de estafa, en el caso del senador, como estafa consumada. El senador es denunciante de este hecho. Les voy a recordar, ustedes lo habrán visto por televisión, un individuo que falsificando nombres, llamaba por teléfono, los enredaba a los funcionarios y le solicitaba dinero. Él hablaba supuestamente como personas del Garrahan, utilizó distintos nombres de ese nosocomio, que había un niño que había muerto, a cada uno le decía pertenece a su localidad, hay que trasladarlo, esto requiere algunos gastos. Están faltando, podría decirles, 10.000, 12.000, 14.000 pesos. Y a algunos de los funcionarios a los que habló, consiguió que le depositaran la cifra requerida, en otros casos quedó en el intento. El tema es que cuando uno veía la noticia también escuchaba otros nombres, por ejemplo la fiscal del caso Milagro Parodi, porque estas personas finalmente logran detenerla y parecía que era todo un caso lejano, de distintos puntos de la geografía argentina, porque había casos a lo largo de lo ancho del país, desde Santa Cruz a Chaco, bueno, distintas provincias. Y también se tomó mucha repercusión en nombres como Elbesia, algunas localidades de Entre Ríos. Finalmente se supo también que acá había involucrados nombres de nuestra zona. Y también la otra cosa que no se sabe es que en realidad esta persona llega a ser detenida, un santafesino de 33 años, que en realidad se logró detener a partir de importantes elementos que aportó nuestra fiscalía, la fiscalía con asiento Canaria de Gómez, y la PDI, Policía de Investigaciones. Por otro lado, también es importante decir, estamos hablando de dineros públicos. También se podría titular el cuento del tío, porque si bien es caratulado en todos los casos como estafa o si no, tentativa de estafa, realmente no lo sabemos, habría que consultar con abogados, porque todo engaño no constituye una estafa. Por ahora está sí, así caratulado, sin embargo, realmente fue de una manera no tan sofisticada, eran conversaciones telefónicas, no había que hacer muchos trámites, los apuraban en el momento. La persona o el cuerpo del niño ya está siendo trasladado, es de su localidad, necesitamos ese dinero, la cuestión que los apuraban y de este modo en algunos casos lograba que hagan el depósito del dinero. Con lo cual, la verdad que de una manera bastante burda pudo este individuo en algún momento hacerse de dineros públicos. Por otro lado, no es menor en detalle, porque en el momento que trascendió esta noticia, donde todavía ni hablábamos de las rosas, no hablábamos del departamento belgrano, se decía que justamente operó sobre mandatarios, funcionarios, intendentes, presidentes comunales recién asumidos. Como, digamos, atacando aquellos lugares donde la persona que tenía que tomar la decisión no estaba tan ducha en el tema. Y recordamos que el senador Corralia, si bien no es nuevo en la política, pero era intendente, ahora debutó hace poquito como senador, porque estos casos se perpetraron entre el 11 de noviembre de 2015 y el 6 de mayo de este año. En ese periodo, recién asumidos, y también el municipio de Rosa, recordemos que tiene autoridades nuevas. La cuestión es que este caso que tomó repercusión pública nacional, que parecía que era en todos los lugares totalmente alejados, también tuvo víctimas dentro de nuestra zona. Insistimos, el senador Corralia y por otro lado, el municipio de Las Rosas.